Mamá de Cristian Nodal reacciona al embarazo de Kazoo La noticia del embarazo de Kazoo y Cristian Nodal ha provocado diversas reacciones en las redes sociales Entre las cuales destaca la de la madre del intérprete de Adiós Amor Quien expresó su emoción por el nuevo miembro de la familia Sin embargo, sus palabras provocaron que más de uno se lanzara en contra de ella Cabe recordar que fue durante este fin de semana que ambos famosos dieron la noticia en sus respectivos conciertos Por su parte, la nena trampa apareció en el escenario del Movistar Arena en su natal Argentina Luciendo un abultado vientre, confirmando finalmente que ya ha superado el primer trimestre de gestión Mientras que el intérprete de Adiós Amor hizo lo propio en el palenque que ofreció en la Feria de San Marcos Con una sonrisa en el rostro y una bebida en la mano Nodal brindó por la próxima llegada de su hijo Ya no soy papacitos, soy papá Expresó cómo era de esperarse en redes sociales Inmediatamente comenzaron a surgir mensajes de felicitaciones y buenos deseos de la pareja Por parte de sus seguidores, amigos y diferentes personalidades del medio artístico Sin embargo, los más emocionados por la noticia son Sin lugar a dudas, la familia de Nodal En especial su madre, Christy Nodal Quien finalmente se convertirá en abuela Fue a través de su cuenta oficial de Instagram Que la madre del originario de Caborca Expresó la felicidad que siente de saber que su nieto está en camino Además, dedicó unas tiernas palabras para su nuera ¡Cuánto amo este momento! Gracias, Julie Eres divina y auténtica y parada ante el público Dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz ¿Sabes cuánto te queremos, Julieta? Escribió el logo de Kekazu Mostrara su pancita en un concierto tal como lo hizo el cantante de Rihanna en el Super Bowl ¡Mujerón! Gracias por hacernos sublimentemente feliz Auténtica Valiente Todo lo que reúne en contexto de una gran mujer Añadió Christy Nodal Si bien lleno a su nuera de elogios No faltaron los comentarios negativos por parte de los internautas Muy bello y todo Pero decir que somos auténticos no es auténtico Ser como somos ilumina nuestro camino y el de los demás Escribió una seguidora en Instagram Por lo que la mamá de Nodal no se quedó callada y respondió Hermana, ¿Quién te mandó a mi página? A mi cuenta Pues es importante señalar que varios usuarios de redes sociales Vieron los elogios a Kazu como una indirecta para Belinda La ex de Nodal Ya que se ha reportado que no se lleva bien con la cantante y actriz mexicana Muy diferente a lo que ha comentado la propia trapera Quien asegura que se lleva de maravilla con la familia de su novio Y que todos la han recibido con mucho cariño Incluso se le ha podido ver conviviendo con ellos en algunas ocasiones especiales ¿Crees que la mamá de Cristian Nodal independientemente de la alegría de convertirse en abuela Se expresó así por fastidiar a Belinda? Cuéntanos tu opinión a través de los comentarios No olvides darle like al video y compartirlo Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm Ahí encontrarás más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula Nos vemos hasta la próxima y recuerda en todas partes ¡Ponte EXA!